Continuamos con el desarrollo de la información, damos cuenta ahora de una confirmación que se dio en las últimas horas, pero de un tema que ya se venía tratando, la jornada extendida y la posibilidad, que ya es un hecho, de agregar una hora de clases en las escuelas primarias. Bueno, el gobierno confirmó que tras las vacaciones de invierno, finalmente se va a extender el horario de clases, la jornada escolar. Nos ponemos en contacto con Carlos Torrendel, quien es referente del Observatorio Argentinos por la Educación, así lo estamos viendo. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por el contacto. La idea es pronunciarnos sobre esto, que ya es un hecho, que se consensuó en el Consejo Federal de Educación, pero consultarle a usted, como especialista del observatorio, ¿cómo reciben esta medida? No, sin duda que es una noticia muy buena, en términos de, hay un gran consenso en general sobre esta cuestión en todo el mundo, y en particular en la Argentina, poder pasar definitivo un 20% más, de 4 a 5 horas de clase en el nivel primario, en la mayoría de los colegios que todavía tienen jornada simple, es algo para celebrar. Desde ya viene, como siempre sucede en cualquier lado, y particularmente en la Argentina, los desafíos de la implementación, pero sin duda es una excelente noticia. Bueno, hace algunos días conocíamos un informe en el que daban cuenta que un porcentaje muy pequeño de los estudiantes del país están cumpliendo con esa jornada de más de 4 horas, o sea que la ley anterior todavía no se termina de cumplir. Exactamente, ahí, bueno, a ver, hay un problema que nunca puede dejarse de lado en política educativa, que es el contexto socioeconómico y de política general de la Argentina. Entonces, a veces en clase puede parecer medio brutal lo que voy a señalar, pero tampoco se puede pretender una política educativa altamente exitosa en un contexto político-económico tan complejo como el de la Argentina durante los últimos decenios. Por lo tanto, no es de extrañar la relación que vos planteás, o la situación que vos planteás. Entonces, por un lado, primero, hay un desafío enorme de infraestructura, por ejemplo, por delante, porque agregar una hora más, fíjense que en la propuesta que señaló hoy el ministro se está teniendo que empezar en muchas escuelas a las 7 de la mañana, lo cual no es algo recomendable. Como es obvio, hay muchos estudios de neurociencias relacionados con eso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya desde el problema de la infraestructura, porque en las escuelas se comparten turnos, dos o tres turnos en muchas escuelas, ya desde el problema de la infraestructura, que requiere una hora más de tiempo escolar, como desde el desafío de cómo orientar a los docentes para que puedan hacer rendir ese tiempo mayor de tal forma que efectivamente haya mejoras en los aprendizajes, todo eso es un desafío por plantear dos extremos que es muy relevante. Bien, bueno, entonces habría que atender a otras cuestiones previas antes de extender esa hora, o deberían darse algunas condiciones para que sea efectivo como una medida que es buena en sí misma. Exactamente. A ver, sí, cuestiones previas en política educativa es difícil, es como cuando se lanzó en la Argentina en el siglo XIX la obligatoriedad escolar. Uno avanza con la ley de obligatoriedad escolar y después la va cumpliendo. De hecho, la extensión de la educación primaria a todo el país de una manera de llegar al 90 y pico por ciento recién se logra a mediados del siglo XX. Entonces, en ese sentido, siempre la educación pone leyes que son como metas. Eso siempre, de alguna manera, es un desafío necesario, porque si uno espera tener todo bien para dar el paso normativo, eso en general no sucede. Entonces, es al revés. Ponemos las metas y tenemos que ir tras ellas. Ahora, sin duda, lo que vos decís es totalmente cierto. Hay condiciones estructurales de infraestructura que son necesarias, pero también es necesario planificar muy bien qué se va a hacer en ese tiempo y las escuelas tienen que reorganizarse para poder acompañar a los docentes en esa tarea de utilizar mejor ese tiempo adicional y de planificarlo adecuadamente, etcétera, etcétera. Y después viene todo el problema laboral que ya se está planteando, el ministro también lo señaló, que bueno, lógicamente los gremios tienen una estructura horaria, etcétera, etcétera, la carrera docente, digamos, y eso va a ser aumentado en un 20%, porque pasar de cuatro a cinco horas significa un 20%, 25% de aumento o 20% sobre el total de cambio de trabajo frente a los alumnos. Así que bueno, eso sin duda también es un desafío enorme en cada provincia. Claramente. Carlos Torrendel, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. No, a ustedes. Muchas gracias. Adiós.